¡Suscríbete al canal! El día de hoy vamos a ver las propiedades de los triángulos esféricos, pero ahora vamos a ver los ejercicios. Vamos a poner aquí una serie de triángulos, van a tener sus medidas en sus lados y en sus ángulos. Entonces debemos verificar si son posibles esos triángulos, es decir, si se pueden construir. Entonces, una vez que los hemos verificado con las propiedades, si es que cumplen, pues calculamos todo lo demás. Calculamos la medida de sus lados, con esta expresión, y calculamos su exceso esférico y su defecto esférico. Entonces, básicamente es lo que vamos a hacer. Por eso, esta es la parte de los ejercicios, donde vamos a, ya con cálculos, a comprobar lo que vimos en el video anterior. Entonces, lo que sabemos de este triángulo es que tiene estas medidas. Su lado A tiene 157 grados, su lado B 72 grados y su lado C 106 grados. Sus ángulos A valen 156 grados, B 186 grados, perdón, y C valen 90 grados. Entonces, este triángulo fue hecho con circunferencias máximas en una esfera, cuyo radio es de 10 centímetros. Entonces vamos a verificar todo esto. Primer paso, verificar que cumplan todas las propiedades. Debemos verificar que cumplan todas, porque hay ocasiones, ya lo veremos más adelante, en la que puede que sí cumpla una, puede que incluso sí cumpla otra. Y si nos vamos con la finta A, sí cumple de las dos, seguro va a cumplir la tercera. Vamos a estar mal, porque al verificar la tercera, nos daremos cuenta de que no se cumple. Entonces, todas, todas deben cumplirse. No debe quedar ninguna sin cumplir. Vamos primero con esta. Nos dice que la suma de dos lados, en este caso A más B, debe ser mayor al tercer lado. Vamos a ver si es cierto. A, ¿cuánto vale el lado A? 57, vale, 150. Este es que se lo pinta. 157. Más el lado B, que mide 72. Y este valor, según aquí, debe ser mayor al tercer lado, C. El lado C mide 106. Ahí está. Hay ocasiones en las que no es necesario realizar los cálculos. ¿Por qué? Porque vean, de entrada, aquí ya tenemos un valor más grande. Es mayor a 106. Si le subamos una cantidad, va a ser todavía más grande. Entonces, esta primer propiedad, Si, bueno, este primer apartado de la primera propiedad, si la cumple. Porque al sumar los dos lados, nos da una cantidad mayor al tercer lado. De entrada, podemos ver que uno de los dos lados es más grande. Entonces, ahí sí cumple. Vamos con el segundo apartado. La segunda propiedad, bueno, más bien, el segundo apartado de la primera propiedad, dice que el valor absoluto de la resta de dos lados, en este caso ponemos B menos A, debe ser menor al tercer lado. Vamos a ver si es cierto. El lado B, que vale 72 grados, menos el lado A, que vale 157 grados. Ahí está. Esto debe ser menor al tercer lado. C, que vale 106 grados. Ahora, aquí, por eso hacemos esa aclaración de que las letras minúsculas deben ser los lados y las letras mayúsculas deben ser los ángulos. Porque, como todo está expresado en grados, podemos confundirnos. Si nosotros hacemos mezcla de letras, ah, pues esta que sea minúscula, ah, esta que sea mayúscula, ah, esta que sea minúscula, después nos vamos a confundir cuando sustituyamos aquí. Entonces, es mejor seguir esta regla, en donde los lados son representados con letras minúsculas y los ángulos con letras mayúsculas. Entonces, realizamos esta operación. Veamos, 72, 157 menos 7. Bueno, ¿cuál es el signo resultante? Como este es el número más grande, el signo es menos. Entonces, el signo resultante es menos. Ahora sí, 7 menos 2 nos da 5. Y 15 menos 7 nos da 8. Valor absoluto de, más bien, sí, valor absoluto de menos 85 debe ser menor a 106. Recordemos que el valor absoluto lo que hace es que los números, no importa si son positivos o negativos, los convierta a positivos. Entonces, este menos 85 se convierte a 85. Y esto es menor a 6. ¿Es verdad esta afirmación? Sí, vean. 85 sí es menor que 106. Entonces, sí cumplió este segundo apartado. Por lo tanto, la primera propiedad sí se cumplió. Ahora, vamos con la segunda propiedad, en donde dice que la suma de los tres lados debe ser menor a 360. Vamos a ver. A, ¿cuánto vale? El lado A vale 157. Más el lado B, que vale 72. Más el lado C, que vale 106. Y esto debe ser menor a 360. Vamos a revisar esa suma. A ver, veamos. 6 más 2, 8. Más 7, nos da 5. Llevamos 1. Luego, 0 y 7, 7. Y 5, 12. Y 1, 13. Llevamos 1. 1 y 0, 1. Y 1, 2. Y aquí llevábamos 3. 335 nos da la suma de los tres lados. Es menor a 360. ¿Es verdad esta afirmación? Sí. Vean, 335 es menor a 360. Aquí, entonces, quiere decir que esto sí es verdad. Por lo tanto, sí se cumple esta segunda propiedad. Como sí se cumplió, entonces ahora vamos a verificar la tercera. Que la suma de los tres ángulos debe ser una cantidad que está entre 180 y 540. Ahora vamos a sumar los ángulos. A, que vale 156. Más B, el ángulo B, que vale 83, es este. Más C, que es este ángulo, que vale 90. Ahí está. Revisamos ahora esa operación. Bueno, primero lo hacemos. Esto es igual. 0 más 3, nos da 3. Más 6, nos da 9. No llevamos nada. 9 más 8, 17. Más 5, 22. Llevamos, sí, 17, 5, 22. Llevamos 2. Y 1 más 2, nos da 3. Nos dio como resultado 329. ¿Esta cantidad es una cantidad que está entre 180 y 540? Sí, porque esta cantidad es más grande que 180. Pero al mismo tiempo es menor que 540. Entonces sí es un número que está entre 180 y 540. Por lo tanto, sí cumplió la propiedad. Eso que quiere decir, como cumplió todas estas propiedades, quiere decir que este triángulo sí es posible construirlo en una esfera. Sí existe, sí es un triángulo verdadero. No son valores que están inventados al azar. No, sí existe. Ahora, ya que verificamos que este triángulo sí existe, entonces vamos a calcular cada uno de sus lados reales. Porque aquí nos están dando los grados de cada uno de los lados. Pero no nos están dando su medida real. Aquí está la esfera. Por ejemplo, vamos a empezar con el lado A. Si vemos nuestro triángulo, es este de color rojo. Aquí están sus ángulos. A, B y C. Y aquí están sus lados. Sería este, sería este y sería este. Tomando como referencia el lado A, que es este. Voy a quitar el triángulo para que se pueda ver. Este sería el lado A, que podemos observar, es un fragmento de una de las tres circunferencias máximas que formaron al triángulo. Entonces, observamos que este lado es nada más este fragmento de color rojo, vean. Entonces, ¿qué quiere decir? Al final de cuentas, este fragmento es un arco de circunferencia, el cual se forma cuando del centro de esa circunferencia trazamos dos rectas. Esas dos rectas pues son lo que limita a este lado. Entonces, esta medida nada más es el ángulo que hay entre esas dos rectas, este que se ve aquí, para que se forme precisamente este lado. Entonces, este ángulo es el fragmento de la circunferencia máxima que me forma a este lado de triángulo. Por esa razón está expresado en grados. Pero, nosotros no queremos conocer el ángulo que hay entre estas dos rectas que limitan a este lado dentro de la circunferencia. ¿No? Lo que nosotros queremos conocer es su medida real. Es decir, si nosotros pusiéramos aquí una cinta métrica, saber, ah, pues vale 10 centímetros, ah, vale 20.5 centímetros, o sea, va a ver su tamaño real, no el ángulo en el que están separadas las rectas que precisamente forman a este fragmento de la circunferencia máxima que es uno de los lados del triángulo. Entonces, para eso es que vamos a usar este expresión. Que bueno, aquí lo dejamos en términos de B, pero sabemos que es para los tres lados. Aquí iría el lado A y aquí iría su medida real. Entonces, para el primer lado A sería, vamos a ponerle aquí A arco para referirnos a la medida real de este lado, ahí está al revés, de este lado A sería el valor del ángulo o bueno, el valor de los grados para que no nos confundamos de ese lado 157 por R que R es el radio de la esfera que aquí está, lo comentamos al principio del problema por pi que ya sabemos pi es un número y esto a cuánto es igual a 180. introduciendo eso en la calculadora nos da como resultado 157 por 10 por pi sobre 180 y eso nos da 27.40 como todo está en centímetros entonces aquí sus unidades también van a ser centímetros y ya tenemos la primer medida real eso quiere decir que si este triángulo con estas características lo construyéramos sobre esa esfera la medida real de este lado A sería de 27.40 centímetros entonces si aquí tomamos la esfera si pusiera este valor que tenemos aquí bueno tenemos la esfera ya vimos que este lado es un fragmento de esta circunferencia máxima ese lado al ser un fragmento está limitado está limitado por dos rectas que van al centro de la circunferencia estos grados que tenemos aquí pues son los grados que están abiertas esas dos rectas que forman a nuestro lado esas son las dos rectas ese valor de grados 157 son los grados de separación que hay entre estas dos rectas que precisamente forman a este lado y ya el valor que tenemos aquí pues es el valor real si pusiéramos una regla que se curva o una cita métrica ese lado valdría precisamente 27.40 centímetros es lo que significa este valor vamos ahora a hacer lo mismo con los otros lados ahora la medida real del lado B esto es igual cambiamos su valor en grados más bien sustituimos su valor en grados en este caso es 72 por el radio de la esfera que es de 10 centímetros por pi sobre 180 y esto nos da como resultado 72 12.56 12.56 centímetros ahora vamos con esa es la medida real del lado B por ejemplo voy a poner aquí mi esfera como iba iba así ahí está vean aquí está el lado B que igual es un fragmento de otra circunferencia este valor pues son los grados de las rectas que tenemos aquí y acá que forman a este lado son estos grados pero el valor que calculamos aquí ya sería el valor real de ese lado si pusiéramos una cinta métrica o una regla eso es lo que me diría en este lado y ahora vamos con el tercer lado el lado C donde aquí está entonces sería así C algo C para referirnos precisamente a la medida real es igual a escribimos el valor de ese lado pero expresado en grados que es este 106 vean estamos hablando de los lados para que no vayan a sustituir los ángulos además por esa razón aquí está expresado en minúsculas por R que es el radio de la esfera que coincide con el radio de la circunferencia máxima por pi que bueno ese es un número dividido entre 180 y esto nos da como resultado 106 por 10 por pi sobre 180 nos da 18 punto 50 centímetros ahí es entonces esa es la medida real del lado C entonces aquí tengo yo mi esfera veamos este es el lado C voy a quitar tantito mi triángulo que vemos aquí tenemos la tercera circunferencia entonces el lado C nada más es un fragmento de la tercera circunferencia el valor que acabamos de obtener aquí es el valor real si pusiéramos a lo mejor una regla o una cinta métrica y midiéramos ese lado veríamos que mide 18 punto 50 centímetros obviamente no en esta esfera sino ya en una esfera donde su radio mide 10 centímetros y sobre esa esfera construimos ese triángulo entonces estas son las medidas reales de los lados esto es algo interesante de ver aquí tenemos las medidas reales pero aquí tenemos los ángulos por ejemplo imagínense voy a tomar como referencia este lado y los uno hacia un centro sería el ángulo entre esas dos rectas y pues aquí tendríamos una circunferencia eso es lo que significa este valor de grados ahora pues ya tenemos los tres lados que nos faltaría calcular el exceso esférico y el defecto esférico simplemente sustituyendo las fórmulas estos datos vamos a obtener los resultados ahora vamos a calcular el exceso esférico y el defecto esférico que como se define el exceso esférico tenemos aquí un triángulo que tiene sus ángulos internos un triángulo plano nosotros habíamos visto que la suma de esos tres ángulos nos da 180 grados en un triángulo esférico nosotros sabemos que los tres ángulos van a ser valores mayores a 180 grados 180 grados entonces el exceso esférico como su nombre lo indica es un exceso queremos ver en que tanto exceden los tres ángulos a la suma tradicional de un triángulo normal es decir a 180 grados por esa razón aquí estamos sumando los tres ángulos y después le estamos quitando 180 porque este 180 era lo que teníamos antes cuando sumábamos los tres ángulos en un triángulo normal entonces ese exceso es esa cantidad en donde los ángulos la suma de los ángulos de un triángulo esférico supera a la suma de los ángulos de un triángulo normal que es 180 grados por eso se le llama exceso entonces vamos a sustituir este como pueden observar habla de ángulos para que no se vayan a confundir entonces exceso esférico es igual a A el ángulo A que vale 156 más B el ángulo B que vale 83 83 más el ángulo C que vale 90 menos 180 y entonces exceso esférico y esto es igual a 156 más 83 más 90 menos 180 y esto es igual a 149 grados como pueden observar esto es el excedente el exceso esférico o sea la suma de estos tres ángulos excede en 149 a la suma de un triángulo de los ángulos de un triángulo normal que es 180 grados la suma de estos tres ángulos excede o es más 149 que hay 149 grados más en la suma de estos tres ángulos que en los 180 en los 180 grados de los ángulos de un triángulo normal es lo que significa y ahora vamos con defecto esférico entonces defecto esférico es igual a la suma más de 360 menos la suma de los tres lados ahora este habla de lados el lado A que vale 157 más el lado B que vale 72 más el lado C que es este vale 106 y realizando esa operación esto es igual a 360 menos 157 más 72 más 106 y nos da como resultado 25 grados y ya tenemos el resultado como pueden observar fue bastante sencillo entonces básicamente es comprobar las operaciones sustituyendo los datos ver que se cumplan todas estas propiedades y si se cumple ya podemos encontrar la medida real de los lados de cada uno de los lados del triángulo dependiendo del tamaño de la esfera y ya después podemos calcular el exceso y el defecto esférico que son dos cantidades de este triángulo vamos con otros ejemplos este es nuestro siguiente ejemplo entonces los ángulos fueron igual que en el anterior a 156 b 83 y c 90 grados y los lados c igual a 65 grados p es igual a 35 y el lado a es igual a 120 ahora bien esto lo dejé a propósito por la siguiente razón hay ocasiones en las que nosotros decimos ah pues no hay que ponerle los grados a los lados sin embargo como ya vimos un lado la mayoría de las veces puede ser expresado como ángulo pero no duden que haya alguien que también lo exprese como lado si nosotros vemos aquí 35 que podemos pensar podemos pensar que un lado b en realidad es su medida real pues a lo mejor 35 centímetros 35 decímetros 35 metros cuando no lo que nosotros queremos representar es un ángulo entonces para no confundirnos si ese lado va a estar expresado como un ángulo o como una medida real pues conviene que pongamos que es cada cosa entonces como los lados van a estar expresados como ángulos siempre vamos a ponerle ese símbolo de ángulos o si se expresan radianes por ejemplo 3 pi entonces ponerle la palabra radianes pero siempre ahora en este caso acá en el triángulo hay que poner con qué es lo que estamos trabajando ahora es algo curioso pero en muchos libros siempre incluso hacía diferencia entre las fórmulas de ángulos de grados perdón y de radiales pero casi en ningún libro trabajan con radiales casi todos los lados los trabajan con ángulos y entonces ya que tenemos nuestro triángulo definido vamos a ver si es posible construirlo si es verdad que con una esfera podemos encontrar un triángulo que tenga todas estas medidas vamos con la primer propiedad la suma de dos lados los que sean debe ser mayor al tercer lado entonces vamos a ver A que vale 120 aquí está más B que vale 35 ahí está debe ser mayor al tercer lado que es C 65 120 más 35 nos da 155 es mayor que 65 si si cumple esto que esta suma debe ser mayor A el otro lado entonces ahí al menos si se está cumpliendo esta propiedad la siguiente es esta valor absoluto de B donde está B 35 menos A ¿cuánto vale A? 120 debe ser menor al tercer lado 65 valor absoluto 35 menos 120 nos da 30 menos 120 nos da 90 menos 5 nos da menos 85 menor a 65 bueno también otra cosa aquí lo que tienen que hacer es siempre usar los mismos lados si aquí usaron A más B para la suma aquí debe ser B menos A si por ejemplo aquí usan B más C aquí debería ser C menos B siempre los lados los mismos lados que usan en una deben ser los mismos que usan en la otra aquí el orden en realidad no importa porque el valor absoluto hace que sea positivo o negativo entonces pueden aquí usar un A más B aquí pueden usar A menos B o B menos A es indistinto gracias a ese valor absoluto y entonces observamos el valor absoluto de menos 85 nos da 85 menor a 65 cumplió la propiedad no ¿por qué? porque 85 no es menor a 65 y según esto aquí nos está diciendo 85 menor que 65 y esto es completamente falso entonces quiere decir que no cumplió la propiedad por lo tanto este triángulo no es posible construirlo como pueden observar gracias a las tres propiedades podemos averiguar para no estar checando con todos los lados porque puede que con un par de lados si sirva y entonces tendríamos que estar verificando todos los lados y no estar abriendo entonces si a lo mejor la propiedad se cumple para uno de los lados si nosotros continuamos haciendo el análisis vamos a descubrir que con los otros lados ya no se va a cumplir y entonces cualquier falla que nosotros ignoremos que a lo mejor no nos demos cuenta gracias al seguir todas las propiedades eso hace que ya que todas esas fallas estén cubiertas que por lo tanto podamos averiguar si un triángulo es válido o no con una de estas propiedades que no se cumpla entonces el triángulo ya no es posible a lo mejor ustedes después dicen voy a hacer la propiedad 2 veo que si se cumple voy a hacer la propiedad 3 veo que si se cumple pero con una que falle aunque las demás se cumplan quiere decir que este triángulo ya no es posible entonces como ya vimos esta no se cumplió por lo tanto ya no tiene sentido continuar realizando todo lo demás ya falló esta si ya falló esta propiedad quiere decir que el triángulo no existe y por lo tanto tampoco tiene sentido que le calculemos los lados porque en realidad no se puede construir ese triángulo vamos con otro ejemplo este es nuestro siguiente ejemplo el triángulo nada más para este video siempre va a estar en una esfera cuyo radio es de 10 centímetros entonces entras a las 3 circunferencias máximas y el triángulo que se forma es el siguiente es un triángulo donde su ángulos miden A 44 grados B 112 grados y C 85 grados y sus lados que en vez de darnos las medidas nos dan los ángulos de sus arcos son A 43 grados B 7 16 grados y C 105 grados entonces verificar si se cumplen las propiedades y si se cumplen para ver que el triángulo si puede existir entonces calcular las medidas reales de sus lados el exceso esférico y el defecto esférico voy a borrar esto que es del video anterior y entonces empezamos vamos a verificar este primer caso de esta propiedad la suma de dos lados cualquiera debe ser mayor al tercero A que vale 43 más B que vale 116 debe ser mayor a C que vale 105 entonces realizamos esa suma 43 son 159 43 más 116 es 159 3 más 6 9 4 más 1 5 y 1 más 0 1 mayor a 105 cumplió esta propiedad sí entonces ahora nos vamos al siguiente caso valor absoluto de la resta de la resta de dos lados B que vale 116 menos A que vale 43 debe ser menor al otro lado a 105 116 menos 43 110 menos 40 nos da 70 6 menos 3 nos da 73 positivo a ver 6 menos 3 nos da 3 11 menos 4 nos da 7 1 menos 1 7 menor a 105 valor absoluto de 73 quiere decir que a este valor le cabemos el signo positivo 73 menor a 105 cumple sí porque 73 sí es una cantidad menor a 105 entonces ya vimos que sí se cumple esta propiedad vamos con la siguiente voy a borrar todo esto A aquí está el de los lados el lado A B y C la suma de los tres lados debe ser menor a 360 grados entonces A que vale aquí está 43 más B que vale 116 más C que vale 105 debe ser menor a 360 grados realizamos la suma y entonces voy a hacer eso con la calculadora para que sea más rápido 105 más 43 3 más 116 nos da 264 menor a 360 es verdad esto sí esta cantidad es menor que 360 entonces sí se cumplió esta propiedad vamos con la que sigue voy a borrar esto tenemos la suma de los ángulos debe ser un valor que está entre 180 y 540 ahora vamos con el ángulo A el ángulo B el ángulo C el ángulo A cuando una vez voy a sustituir los valores vale 44 más el ángulo B vale 112 más el ángulo C 85 realizamos esa suma 44 más 112 más 85 y nos da como resultado 241 esta cantidad está entre 180 y 540 sí entonces quiere decir que sí cumple la propiedad como sí cumplió estas que son las propiedades principales quiere decir que este triángulo sí existe si es posible construirlo si nosotros dibujáramos en nuestra esfera bueno no es que lo dibujáramos sino que cortáramos en circunferencias máximas entonces si es posible este obtener ese triángulo ahora para poder dibujar este triángulo ¿cómo es que nosotros definimos las circunferencias máximas? pues precisamente en lo que nos ayuda este ángulo les entrego nuevamente la la esfera aquí está acuérdense no que este ángulo en realidad es el ángulo que hay entre esta circunferencia y esta circunferencia tomando este ángulo como referencia este ángulo precisamente nos debe decir cómo es que deben entrar las circunferencias para que forme este triángulo por ejemplo aquí este ángulo que A es de 44 grados quiere decir que si nosotros queremos construir este triángulo la circunferencia que está horizontal y esta otra circunferencia máxima deben formar entre ellas un ángulo de 44 grados o por ejemplo B que vale 112 grados el ángulo B aquí está la circunferencia este ángulo B sabemos que une dos circunferencias esta que tenemos aquí abajo y esta que tenemos aquí entonces este ángulo B me está diciendo el ángulo que vale 112 el ángulo que debe tener la circunferencia horizontal esperenme déjenlo agarrar la circunferencia horizontal y esta circunferencia como deben entrar con ese ángulo de 112 grados para formar el triángulo y el ángulo C que es este de aquí arriba es la unión de una circunferencia que entra de este lado y otra circunferencia que entra de este lado este ángulo C me está diciendo como deben de estar separadas ahí está esas circunferencias debe haber entre ellas un ángulo de 112 grados para que se forme precisamente ese ángulo C entonces los ángulos nos están diciendo que tan separadas deben estar esas circunferencias máximas o que separación debe haber entre cada pareja de ellas para que la esfera precisamente se forme ese triángulo entonces vean como ya cada vez sabemos más que significa cada uno de estos datos no solo son valores cualquiera cada lado cada ángulo tiene un significado entonces ya que sabemos que se puede construir ahora si vamos a calcular las medidas reales de cada uno de los lados así como su exceso esférico y su defecto esférico entonces vamos primero con el lado A el lado A el valor real es igual a el ángulo acuérdense que aquí nada más le puse B pero en realidad es para todos los lados este es el valor real del lado y este es el ángulo de ese lado por eso tiene la misma letra entonces como aquí ahora estamos trabajando con A entonces aquí sería A sustituyendo que sería el valor real de A es igual a el ángulo A bueno el ángulo del lado A que mide 43 por R que vale 10 centímetros que es el radio de la esfera por pi sobre 180 grados y esto a cuánto es igual a veamos 43 por 10 por pi entre 180 y nos da como resultado 7.50 centímetros que quiere decir cuando nosotros construimos el triángulo cuando las circunferencias las juntemos y que haya cada uno de los ángulos entre ellas este lado A va a medir 7.50 como estamos trabajando centímetros entonces son centímetros vamos ahora con el lado B el lado real de B que es igual a el sitio que hagamos en la fórmula sería así el ángulo del lado B que es de 116 grados por el radio de la esfera que ya vimos es de 10 por pi dividido entre 180 y eso cuánto nos da como resultado nos da 116 por 10 por pi sobre 180 y nos da como resultado 20 20.24 centímetros eso quiere decir que ya cuando construimos el triángulo poniendo las circunferencias por ejemplo la que pasa aquí y la que pasa acá separadas por este ángulo o la que pasa aquí y la que pasa acá separadas entre ambas por este ángulo el lado B su medida real va a ser de 20.24 centímetros ahora vamos con el lado C y esto es igual si quieren lo que haremos aquí la fórmula ahí está y sería C el valor de C pero expresado en ángulo el lado obviamente 105 por el radio de la esfera que hay no sé de 10 centímetros por pi que vale 3.1416 dividido entre 180 y esto a cuánto es igual a 105 por 10 por pi sobre 180 y esto nos da como resultado 18 punto 32 centímetros o sea que si yo a construir en la esfera mi triángulo cuando yo introduzca las tres circunferencias máximas de tal forma que entre cada una de ellas se forme este ángulo este lado que nosotros llamamos C su medida real si pusiéramos ahí una cinta métrica sería de 18 punto 32 centímetros entonces como pueden observar es bastante sencillo ahora otra pregunta les había comentado más adelante veremos por qué es que se prefieren usar los los lados expresados en ángulos en vez de usar las medidas reales esto es como les había comentado por facilidades de cal eso lo veremos un poquito más adelante pero mientras les puedo decir lo siguiente si acuerdas del criterio de semejanza de triángulos que decía decía que no importaba el tamaño de un triángulo si se conservaban las mismas proporciones sus ángulos iban a medir lo mismo por ejemplo si este ángulo medía 20 centímetros 20 grados a lo mejor este ángulo 90 grados y a lo mejor este ángulo 20 90 100 110 para que se cumpla 70 grados un triángulo más grande aunque sus lados midieran más grandes si conservaba las mismas proporciones sus ángulos iban a medir lo mismo 20 grados perdón 90 grados 20 grados y 70 grados esto era lo que decía en los criterios de semejanza pues algo similar se está aplicando con este triángulo se trabaja en los lados expresados como los ángulos que generan a esos arcos debido a que lo estamos trabajando de forma genérica ¿a qué es a lo que voy? que esto todas estas relaciones se van a seguir cumpliendo sin importar si el triángulo es más grande o más pequeño total si sigue conservando de la misma forma los ángulos van a ser iguales justo como aquí que no importa si el triángulo es pequeño o es grande mientras siga conservando de la misma forma los ángulos van a seguir siendo iguales entonces lo mismo aquí todo se trabaja con puros ángulos para trabajar los triángulos de forma genérica así no importa si los triángulos son más pequeños o son más grandes si conservan estos mismos valores se van a poder trabajar de la misma forma lo único que cambia si se dan cuenta pues ya es el tamaño del radio y ya a partir del tamaño del radio de la esfera pues obviamente los la medida de los lados va a ser diferente pero los ángulos se van a seguir conservando igual entonces esa es la razón por la que nada más otra razón por la que los lados también están expresados con grados porque de esa forma estamos trabajando con triángulos generales sin importar si son pequeños o si son grandes al trabajar con triángulos generales siempre van a seguir funcionando mientras tengan la misma forma mientras tengan los mismos ángulos sin importar si son más pequeños o si son más grandes si están sobre una esfera más pequeña o sobre una esfera más grande por ejemplo este triángulo va a seguir funcionando si lo ubicamos en una esfera de radio 10 centímetros si lo ubicamos en una pequeña esfera de unicel o si lo ubicamos en un planeta las medidas se van a seguir conservando todo esto entonces se va a trabajar de la misma forma así es como un lobo le hacen en muchos planetas como calculan que sus distancias que sus valores todo pues toman como referencia un triángulo pequeño y ya después nada más lo único que cambia pues es el radio de ese planeta y a partir de ahí pues ya obtienen las medidas al final de cuentas el triángulo sigue siendo lo mismo porque aplicándose de los criterios de semejanza sea pequeño sea grande se sigue conservando las razones entre lados y ángulos esa es otra de las razones por la que es más fácil expresar los lados en este en grados y no en sus medidas exactas por ejemplo supongamos que el radio mide 100 centímetros nada más para uno de los lados voy a calcularlo aquí en el radio serían 100 y entonces la medida sería creo que 813.2 vean como ahí ya cambio la medida entonces pues es más fácil mejor conservar los mismos ángulos y ya si queremos obtener las medidas reales pues sustituimos el radio pero mientras trabajamos todo con ángulos sin importar si el triángulo es pequeño o es grande vamos a poder trabajar de la misma forma ya nada más sustituimos el radio para obtener los lados reales entonces esa es otra de las razones por las que los lados también están expresados mejor en grados y no en la medida de los lados para que no tengamos lados diferentes ahí está y ahora pues ya nada más vamos a calcular el exceso esférico y el defecto esférico voy a borrar ya esto y entonces tenemos lo siguiente el exceso esférico es igual a la suma de los tres ángulos menos 180 los tres ángulos son 85 bueno así como está A que vale 44 más el ángulo B que vale 112 más el ángulo C que mide 85 todo esto menos 180 y esto nos da como resultado veamos 44 más 112 más 85 menos 180 61 ahora vamos a calcular el defecto esférico el defecto esférico es igual a 360 grados menos la suma de los lados por estos lados todos estamos trabajándolo en grados entonces estos lados pues también son los lados expresados en grados no estos valores aquí está la diferencia incluso aquí dice A y aquí dice arco de A arco de A es cuando nos referimos a la medida y a re A entonces tenemos lo siguiente A que vale el lado A aquí está 43 más B que cuánto vale 116 más C que cuánto vale 105 el lado C y realizando esta operación nos da como resultado 43 más 116 105 menos 360 96 y este es el defecto esférico entonces como pueden observar fue bastante sencillo por eso como es sencillo esto pues aproveché para destacar todavía un poquito más acerca de los triángulos esféricos porque les digo lo fácil pues es hacer las operaciones les doy la fórmula y digan aquí 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 pero no tiene sentido el objetivo pues es que sepan qué es lo que estamos haciendo qué significan estos datos de dónde vienen los valores todo eso eso es lo más interesante vamos con otro ejemplo este es nuestro último ejemplo verificar a ver si es posible que se construya este triángulo donde sus ángulos miren 44 grados 85 grados 20 grados y sus lados bueno los ángulos de los arcos miren 43 grados 116 grados y 105 grados vamos a verificar a ver si es posible construir ese triángulo entonces vamos con esta primera propiedad dos lados A y B deben ser mayores al tercer lado 116 más 43 A bueno si quieren lo pongo así como la fórmula A que vale 43 más B que vale 116 debe ser mayor al tercer lado que es 105 ahí está cumple sí de entrada lo podemos ver porque vean del otro lado tenemos una cantidad más grande el 116 es mayor que 105 y si le sumamos esta cantidad todavía va a ser más grande entonces si cumple que aquí nos va a dar una cantidad más grande que acá por lo tanto al menos esta primera propiedad se la cumple vamos ahora a verificar la que sigue sería el valor absoluto de B que cuánto vale 116 menos A cuánto vale 43 debe ser menor a C 116 menos 43 creo que ya lo habíamos hecho da 79 no 6 menos 3 nos da 3 ah no 73 11 menos 4 nos da 7 llevamos una bueno cuánto vale C aquí me falta sustituirlo C vale 105 ahí está ahí está valor absoluto 116 menos 43 nos da 73 3 y 3 nos da 6 7, 4, 11 llevamos una 1 y 0 1 menor a 105 valor absoluto de 73 de 73 positivo menos es real esta cosa esta expresión si vean 73 es una cantidad menor a 105 si es verdad entonces quiere decir que si cumple vamos con la segunda propiedad que dice que la suma de los lados debe ser menor a 360 grados A que vale 43 más B que vale 116 más C que vale aquí está 105 debe ser menor a 360 grados realizamos esa suma 43 más 116 más 105 nos da 264 menor a 360 ¿tiene sentido esto? sí porque 264 es menor que 360 entonces esta propiedad sí se cumple vamos con la siguiente la suma de los ángulos debe ser una cantidad que esté entre 180 y 540 vamos a ver A el ángulo A que mide 44 más el ángulo B que mide 20 más el ángulo C que es donde está 1085 y esto es igual realizando esa operación 44 más 20 más 85 nos da 149 y esta 149 y esta cantidad está entre 180 y 540 no no está esa cantidad quiere decir que es imposible que cuando nosotros construyamos este triángulo sobre una esfera tengamos estos resultados o sea ese triángulo no se puede construir no existe como no existe pues no tiene sentido que calculemos todo lo demás entonces como ven esto de ejercicios de propiedades es bastante interesante entonces las propiedades de un triángulo todo esto que hicimos nos ayudan a comprender varias cosas la primera de ellas nos ayuda a ver si es posible construir un triángulo la segunda a entender cómo es que se construye el triángulo para que este pues tengan todas estas medidas así que ya vimos por ejemplo si yo quiero este ángulo voy a poner el esfera un plano así voy a poner otro plano así y pues entre esos dos planos debe existir ese ángulo de 44 grados o por ejemplo quiero tener este ángulo de 20 grados introduzco un plano así y luego este me representa el otro contorno introduzco el otro plano así entre plano y plano debe estar ese ángulo de 20 grados o este ángulo C para que sea de 85 grados este plano lo debo de unir con este plano y la separación entre ambos planos debe ser 85 grados entonces gracias a esto de las propiedades ya sabemos que estos ángulos deben ser los ángulos que existen entre los planos que forman el triángulo pues precisamente para que lo forme también con la ayuda de las propiedades ya podemos entender porque un lado a veces está expresado en grados y a veces está expresado como una medida ya entendimos cuál es la diferencia y cuál es la similitud que tiene un lado expresado como medida real y como grado y también gracias a las propiedades nosotros podemos entender por qué todo está expresado en grados porque es una forma genérica de trabajar con el triángulo sin importar si es una medida si es un triángulo pequeño o es un triángulo grande se va a trabajar de la misma forma ya que las relaciones se conservan ya lo único que cambia cuando cambia el tamaño del triángulo pues es simplemente la medida de cada uno de los lados debido al radio que tiene la esfera sobre la cual fue construido ese triángulo pero la relación gracias a que todo está en ángulos no importa si es pequeño o si es grande esa relación siempre se va a conservar les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo lo que vimos en este video tutorial estos son los ejercicios que les propongo para que practiquen verificar si son posibles estos dos triángulos aquí tenemos el primero A22 grados los ángulos A22 grados B107 grados y C73 grados y los lados A23 grados B96 grados y C90 grados y el triángulo 2 en sus ángulos tiene A igual a 67 grados B igual a 63 grados y C igual a 74 grados A igual a 40 grados B igual a 50 grados y C igual a 120 grados verificar si los dos triángulos o uno o ninguno se pueden construir y en caso de que si se puedan construir con las propiedades puedes encontrar la medida real de sus lados para la misma esfera que tenga un radio de 10 centímetros y calcular su exceso esférico y su defecto esférico entonces esto sería todo por el día de hoy mientras tanto yo me despido no olvides suscribirse y dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!